Caminando por la playa de mi lindo puerto Arita Bailando con las costeñas y también con las turistas Caminando por la playa de mi lindo puerto Arita Bailando con las costeñas y también con las turistas Que lindo es mi puerto Arita, bonita ciudad costera Yo me acordaré de ti, puerto Arita hasta que muera Que lindo es mi puerto Arita, bonita tierra costera Yo me acordaré de ti, puerto Arita hasta que muera Recordando yo me paso siempre en ti mi lindo puerto Tus olas y tus palmeras vivirán en mi recuerdo Recordando yo me paso siempre en ti mi lindo puerto Tus olas y tus palmeras vivirán en mi recuerdo Que lindo es mi puerto Arita, bonita tierra costera Yo me acordaré de ti, puerto Arita hasta que muera Que lindo es mi puerto Arita, bonita tierra costera Yo me acordaré de ti, puerto Arita hasta que muera Con sabor Sabrosito ese sax Yo me acordaré de ti, puerto Arita, bonita tierra costera Yo me acordaré de ti, puerto Arita, bonita tierra costera Gracias por ver el video.